Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proyecto, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 7 de Lanzarte 2. Nos habíamos quedado por aquí, acabamos de subir al tren, tenemos que ayudar a Chloe y tal. No estoy segura de que quisiera hacer eso. Vale, tenemos que seguir avanzando por el tren, nos hemos separado de Elena. Y tenemos que rescatar a Chloe que en teoría está aquí en el tren. Así que vamos a ver si logramos algo. Vale, aquí tengo armas y cosas. No sé si me conviene dejar la escopeta, sinceramente. Pero claro, tiene pocas balas. La voy a dejar aquí, yo qué sé. Porque si me veo apurada sin balas, pues estoy F, ¿sabes? Hola, estoy aquí. ¿Tienes algún arma o algo? ¿O granadas? Ok. A ver. Si este señor se acerca aquí, sería ideal. Porque así le podría hacer... El ataque es so nice. Pero dale. A la, toma por culo. Llegaré. A la, boom. Ok. Balas. M4, no sé si me interesa mucho. No. Escopeta. Granadas. Esto sí que lo voy a pillar. Una escopeta... ¡Hostia! Hola. Compañero, ¿dónde sales? Venga. A dormir la siesta. Abre aquí. No me digas. Sal por aquí. Sube. Suéltate. ¿Por qué querría abrirla? Si lo que quiero es avanzar... Para correr, ¿y qué? Ok. Balitas. ¡Ey! ¿De dónde sales tú? ¡Fuera! ¿Sí? ¿Más granadas? ¡Hostias! Hola. Estoy un poco lejos. ¿No creo que llegue, sinceramente? No, creo que se va a ir al fondo. Si no, choca arriba. Voy a tirarla, pero... Ahora sí que puedo tirarte esto. Pero, ¿en serio? Vale. No, pero lo que... Bueno, da igual. Me sirve. A ver, lo que quiero es subir por la escalera. Vale. Porque no tenía granadas, ¿qué si no? Se ha dado la vuelta. Tío. Supongo que tendré que matarle desde arriba. ¡Oh! No había visto eso. F. Es que, si los tengo que matar de... ¿Hola? Ok. Vale. Supongo que solo hay uno, ¿o qué? No sé si hay más, pero no me interesa estar ahí arriba. ¡Eh! ¡Oh! No había visto que no había suelo. F. Bueno, al menos me deja aquí. No llego, no llego, no llego. Vale. Hasta luego. ¡Hostias! ¡Uf! Por un pelo no llego. Dios. ¿Un tanque? ¿A qué cojones necesitan un tanque? Ah, que ahora hay por los lados. Nice. Aquí arriba quiero pensar que no me dan, ¿no? No. 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 Vale. A salvo. ¡Uf! ¡Hostias! Me encanta que está por caerse, pero no se cae. ¿Puedo morir? Gracias. Vale, a ver. Voy a necesitar... Es que la AK me he quedado sin balas. Voy a tener que robarles a estos... Las armas. La M4 esa que... No sé muy bien. ¡Oh! Venga ya lo que me faltaba. Corre, corre, corre. ¿Cómo saben que estoy aquí? Les ha dado tiempo a dar la alarma. Les ha dado tiempo a dar la alarma. Un helicóptero. Yo tengo bastantes problemas. Eso mismo digo yo. Encima, esto se mueve y es complicado. No, no. No me gusta ese ruido. ¡Buff! ¡Hostias! ¡Joder, macho! Que no te da tiempo a reaccionar para bajar. Tío, 50.000 enemigos o qué? No, hay otra ahí abajo. Espérate. Me interesa más venir por aquí. ¿Qué quieres que te diga? Venga. ¿Y esta vía aquí por encima del agua? ¿What? No tengo granada, ¿verdad? No. ¡Asoma, asoma! ¿Te quieres morir que te estoy dando en la cara? Vamos a ver. Ya me... No tengo balas. De esta mierda. ¿Este tío qué arma tienes? Es que no me deja cogerla desde donde estoy. Nada. A balazo. Sal y pelea. Sal tú. ¿No te jodes? A ver. Voy a esperar a la siguiente ráfaga del helicóptero. ¿Va a tirar granada o va...? Vale. Ah, muy bien. Muy nice. Ok. Tío, y carga desde aquí, en serio. Me encanta que me da el consejo. Esta parte ya la he pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? No necesito el puto consejo ese. Ok. A ver. No llego, ¿eh? Yo qué sé, por tener un arma Eso sale en medio ¿Solo tenía uno? ¿Se ha dado a sí mismo o cómo va? No entiendo qué ha pasado Dios, bendito túnel Dios, ¿en serio? ¿Ya episodio 14 cuántos son? Eh, ¿puedo subir arriba? Sí Hola Hasta luego No hay nadie por detrás, ¿verdad? No Sube Muy bien Pero vamos a ver, le doy la cabeza Ok ¿Balas por si? ¿De Franco? Uh Vale Sí, porque no tengo cobertura en el... En todo el pasillico A ver Uno menos Joder Tiene mucho... Otro menos Y otro menos Ok Supongo que ya está Sube por aquí Vale No me gusta la micro esa La M4 tampoco Hostia Hola Pero vamos a ver Tienen señales hasta aquí dentro Pero qué cojones Loco Esto ya es esto Esto ya es un inhumano Loco Pero qué cojones Y me lo comeré Claramente Me la comeré No puedo luchar cuerpo a cuerpo Arriba Es que lo mejor de todo Es que me los como yo Pero ellos no, ¿sabes? Tío Tío El puto retroceso De verdad te lo digo Joder No sé si prefiero ir por arriba O por abajo Creo que voy a tener que ir por abajo Porque por arriba no me va a dejar Sí, por aquí Venga, salvo Balas El otro se espera Pacientemente a su turno A la tomar por culo de aquí Falta uno, creo Pero no sé si me va a venir Desde atrás o desde Balas 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 ¿Dónde están? Aquí De la M4 De la M4 De la K Ok No Ahora sí Muy bien Entra Balas ¿Un tesoro? A ver Anillo de silla de montar tibetana Esto es un anillo ¿Esto es un anillo, tú? Vamos a ver Pues nada Perra Claro, por eso estaba el tesoro aquí Porque no se esperaban que fueras a Porque es difícil que vengas por aquí Pero, pero vamos a ver Loco Para salir de una cornisa Tienes que pulsar el círculo O sea, cuando te acercas a una cornisa Te pulsas el círculo Pero No puedo abrir Esto ¿Y por dónde voy? Me gustaría subir Es que no puedo abrir Tengo que ir por arriba Supongo, pero Ah, por aquí Vale Ostras No, tío Gente brindada No Lo mejor de todo Es que no tengo Mucha munición Tampoco Es que aquí estoy Perdida Voy a esperar a recuperar vida ¿Vendrán por la puerta? O por arriba ¿Dónde están? Tienen muchísimo retroceso Pero me está dando el tecuenca ¿Sabes? Ok Me está dando el tecuenca La patada Y el puñetazo Y todo Me lo está dando todo el tecuenca Yo no tengo No tengo nada para enfrentarme a ese Ala Es que Es que a este tío ¿Cómo lo mato? ¿Me lo quiere explicar alguien? ¿A este tío cómo lo mato? ¿Pero dónde estoy? Voy a ir por arriba Creo que me sale más a cuenta Ir por arriba Porque el de Tío Es que el de El blindado ¿Cómo lo mato? Al blindado O sea No tengo No tengo granadas Ni tengo nada Toma Tengo toda la cabeza ¿Ese es el blindado? Sí Es el blindado Venga Hasta luego Tiene que haber algo aquí Mira granada Menos mal Vamos a ver ¿De dónde ha salido? ¿De dónde? Joder Tío Es que esto ya es inhumano Nada No Con este tío No puedo hacer nada Macho Qué clase de injusticia Encima se cae solo Tú Puta injusticia Tío De verdad No No Si es que encima Me viene por detrás Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Dónde coño Me escondo yo? ¿Qué es esto? Tío Que ya está bien ¿No? O sea Me ponen un puto blindado Que encima Me hace la envolvente Por todos lados Venga ya Tío Esto Esto ya De verdad La gente Luego se queja De que De que la gente No se pasa sus juegos Coño Claro que no Nosotros pasan Coño Mira lo que estás haciendo Poniendo aquí Mil enemigos Que no te puedes matar Encima las granadas Están en ese puto vagón Que no tengo forma De avanzar Si no me los cargo No tengo forma De avanzar Voy a estar aquí 50 putos años Loco De verdad Fuera Otro fuera Fuera de mi tren Y ahí viene El puto este Me quiero cargar Primero al blindado Voy a tirar las granadas Al puto blindado Que no sé dónde está ¿Ese es el blindado? No lo sé Pero yo se la tiro Si es el blindado Porque Pero Pero loco Que se la tiré A él Ala la mierda Pues a tomar por culo Tengo que acercarme Porque desde aquí No hago nada Y encima Con el retroceso Que hay Menos todavía Tengo que ir a Como si fuera Una simiautomática Porque si no No llego A ver ¿Me he dejado algo aquí O qué? No tiene pinta A ver No tengo No tengo En granadas te dan Dos ¿Sabes? Escóndete Anda No sé por qué Tira una granada Eso no llega Pero ok Puedes recuperarte Y ya Tardas mucho Otro blindado En serio No, no No puede ser blindado No tiene Escopeta Esto no llega Tengo que acercarme ¿Y cómo me acerco, tío? Ellos tienen cobertura Y yo no Bueno, de última Me puedo meter aquí ¿Soledad? ¿O estoy muy lejos? Estoy muy lejos, tío A ver Gracias Vale, a ver Venga, lo que me faltaba A mí ahora Quien faltaba Para el duro Venga Mutantes Y no le da al amigo Ja Qué falto, ¿no? ¿No hay un trofeo? No sé muy bien Cómo voy a hacerlo Ahí no tengo cobertura Dispara Dispara, por favor Gracias Ah, muy bien ¿Y cómo salto ahí? ¿Me quiere explicar alguien Si no tengo para agarrarme Cómo llego ahí? Tú fuera No me preocupas No me preocupas Vale Vale ¿Sí? ¿Espera que hay aquí? No, es una M4 Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Me explica alguien ¿Qué hago ahora? Porque no puedo saltar allí No tengo forma de llegar A los troncos no se agarra Es que no se agarra a ningún sitio ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me explica alguien qué hago? Como no me tenga que agarrar al vagón Pero es que no lo entiendo Lo de agarrarme al vagón ¿Puedo saltar al puto vagón? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo mierda lo hago? Que no puedo saltar a los troncos No me deja No me deja Se choca ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo, tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? A las bridas de los troncos ¿Really? Hola A ver ¿Qué está encima de los troncos el tío? ¿A qué bridas? ¿A las azules? Sí Bueno, a lo de arriba Bueno, desde aquí no veo un carajo Desde aquí veo una Pero ¿y la otra? Vale Menos mal que llegó con la escopeta ¿Qué dices tú con el helicóptero de asalto? Tú otra vez Venga Desde aquí me puede Sí La M4 no hace nada Con esto aquí Mira Mira esto Déjame Vete Vete a tu casa Pesado Que eres un pesado Venga Hostia No sé quién me está disparando también ¿Quién me ha tirado? ¿Fue él el helicóptero? Ok, sí, sí Fue el helicóptero Vale ¿Alguien me puede decir por qué no se muere después de mis balas? ¿Dónde estoy? No le veo Con el agua de la cascada Vale Vale Puedo romper las Mierdas Para que no me haga daño Pero es que a él no le doy ¿Puedo? ¿Dónde está? A ver Se me ha dado, tío Es que no le puedo dar al helicóptero What the fuck Puedes caerte ya Y morir Gracias Por fin, loco De verdad, que pereza ¿A ti solo? Buah Un pesado de estos, tío Yo sin Yo sin nada Encima, tío Venga Me quedo sin pipa Sin nada ¿Le he dado? Sí Vale Dios, que pereza de misión ¿Tenéis algo aquí para mí? Voy a coger esta Básicamente porque la otra No tiene balas Ojalá Hola Que se la sopla Que se la sopla Escúchame Que se la sopla La mierda de balas, tú Escúchame Que se la sopla Que se la sopla Puto Cabrón, loco ¿Cómo es posible? Que no tienes Que los músculos No te protegen De las balas Esto es mío Capullo Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga, Chloe No hay tiempo para esto Tienes razón Así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte a ti con ellos Tú tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda Era lo que hacía ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flynn Os merecéis el uno al otro ¿Sabes? No me... No No sabes cuánto reclírete ¿Eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que ver? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! Para Déjale marchar ¡No! ¡Dale el tiro de gracia! ¡No! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡No me! ¡Suscríbete! ¿Otra vez aquí Riliniga? Pero si esto fue el principio Bueno, en verdad no es igual Porque... Esto no estaba así, pero bueno Vamos a subir Y en cuanto podamos descansar un rato Pues terminamos el episodio ¡Hostias! Sería más fácil soltarse sin más ¿Sí, no? A la mierda todo Vamos para arriba, anda ¡Hostias! Se va todo a cachos Sube ¡No! Tengo que ser el gran héroe, ¿verdad? ¡Idiota! ¡No! ¡Holy moly! Vale Ok Vale ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees? Al menos mediante medios cinemáticas me ahorran subir Bueno, más que cinemáticas es en plan como saltos en el tiempo ¿Quieres subirte a la puerta? Gracias ¡Harto de trepar! ¿Puedo subir aquí? Gracias Venga, venga Corre Dios Vale Vale, esto ya lo vivimos Al principio Vale Vale Así ¿Qué pasa? ¿Puedo subir? Vac getting stuck ¿Y no?... ¿Ge%? ¡Vamos allá! Vale No parece un buen momento Para dejarlo, la verdad ¡Hola! Tío, la fal No sé si No llevaba nada encima, ¿verdad? No, si Bueno, la pipa solo Tú dame cuatro Esto de aquí La fal Vale ¡Hostias! ¡Hola! No te había visto Perdóneme Señor No quería Ignorar su vida Y su existencia Pero no la había visto A ver Ven para acá Investiga, investiga Tengo una granada Se la voy a tirar a ese Venga, vuela Este planeta Este planeta te necesita ¿Qué? No sé cuántos habrá Pero... No, no Hostia Pero ¿Por qué vienen a Bocajarro? Tío Que no lo entiendo De verdad ¿Por qué venís a Bocajarro? ¿Qué pasa? Ah, que vienen peñas Dame balas A ver A lo mejor Podría en sigilo Un poquito No, me ha visto Va a venir a Bocajarro Por aquí, ¿verdad? Mira como lo sabía Sube Sube Pero... No veo por dónde ir ¿Sabes? Un Franco ¿Por qué se suben A donde yo me subo, tío? Una escopeta Fuera Coño, pesados ¿Qué? Viene más gente Sí, súper mejor A ver No veo nada Con la ventisca A la boba Vamos a escondernos Por aquí A ver si No sé dónde están Vale, pero mostraros primero Ok ¿La M4 o no? ¿La FAL o la otra? Voy a coger la de mientras Yo qué sé No tengo otra Vale No está mal tampoco Balas 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 Balas, más balas ¿Dónde? ¿Quién? Ah Hostia, blindados, tío Voy a tirarlo aquí Porque va a avanzar un poco Y no tengo más Muere, puto Dios, ¿en serio? Y ese no ha muerto Bueno, ahora Ahora sí Granadas Creo que me conviene más Tener una De O sea, escopeta no De las otras, tío No puedo avanzar Tengo que Sí, sí Sé que puedo trepar por allí Pero lo vamos a dejar por aquí Porque Porque ya llevamos mucho rato Y si no Pues ya sabéis lo que pasa Entonces Lo vamos a ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Había una Mira, una M4 La voy a coger Porque la escopeta Te tienes que acercar mucho Para que realmente haga daño Entonces Prefiero pillar la La esta Aunque no me guste Llevar de ese tipo Pero bueno De esto estoy full de balas Son Ah, no Esta es la fal ¿Cuál tiene más bala? Esta Pues esta me quedo Igual no es un buen sitio Para dejarlo Pero yo que sé Es cuando he encontrado Un hueco Así que nada Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale like Si haces Comenten lo que os ha perdido ¿Qué gustos? Lo podéis dejar en la caja De comentarios Compartir el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos En el próximo episodio De Lancharte 2 Adiós Adiós